Saludable, económica, fácil y sabrosa ensalada de lechuga con mango. Empezamos nuestra preparación tomando una lechuga crespa. Esta la deshojamos y la lavamos con abundante agua. Ponemos las hojas en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir junto con media taza de vinagre blanco. Dejando reposar por espacio de 10 minutos de esta manera desinfectaremos. Luego tomaremos un mango maduro. Este lo lavamos y lo pelamos, seguido a ello vamos a cortar en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Luego reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación vamos a tomar un aguacate grande y maduro pero firme. Este lo abrimos, retiramos su semilla y su cáscara. Luego procedemos a cortarlo en cubos pequeños y al igual que los demás ingredientes también reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Retomaremos la lechuga y la escurrimos. Luego en una ensaladera y con las manos bien limpias la troceamos. Que queden en trozos del tamaño de un bocado. Una vez hecho esto agregamos los demás ingredientes, por lo tanto agregamos. El mango. El aguacate. Agregamos también 150 gramos de arándanos deshidratados. Y como aderezo agregamos. 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. 2 cucharadas de vinagre blanco. Y una pizca de sal. Suavemente mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Y te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.